¿Cuál es el desarrollo de una industria en el área de energía renovable? Cuando pasamos entonces a lo que es el Fondo de Energía Verde, también implementado dentro de este término, como parte de la política pública de nuestro gobernador, vemos que tenemos sobre 200 proyectos que ya han sido reservados para estarse desarrollando dentro de los próximos 9 meses o algunos de ellos que ya están en proceso de construcción actualmente. Tenemos sectores agrícolas, tenemos sectores de pequeños y medianos negocios, así como sector residencial, que ya están adoptando la energía renovable como una alternativa para reducir su costo energético a nivel residencial o dependiendo de sus operaciones. Y además de eso, la implementación de medidas de conservación energética, como es el caso específico de la Universidad Politécnica, que es uno de los ejemplos que tenemos en el sector de educación superior, donde implementaron medidas de conservación energética y de ahí transicionaron a la incorporación de energía renovable. Creo que uno de los logros más significativos que ha tenido la agencia es precisamente llevar ese mensaje, explicarle a la comunidad que hay unas medidas y unas opciones que son viables, que se pagan o que tienen un retorno de inversión razonablemente corto y que tenemos disponibilidad de tecnología hoy día en la isla, que nos permite atender nuestras necesidades energéticas desde una perspectiva de sustentabilidad y de beneficio ambiental y económico, no solo para Puerto Rico como colectivo, sino también individualmente para aquellos que están implementando estas medidas.